sesión mil ciento ochenta y dos Conrado, hoy nos estará acompañando el diputado David Palafox, la bancada del PRI, muy interesante, estaremos revisando temas de referentes a las legislaciones promovidas en temas de seguridad y en el sistema estatal anticorrupción y trataremos de que nos alcance el tiempo para ver también el tema de adultos mayores. Otra ley que también trae ahí Palafox está el tema de la legislación para proteger a los adultos mayores. Fíjate que nos enteramos hoy, Alejandra, que David Palafox ayer se reunió con pepenadores, con empresarios de empresas recicladoras, y dijo que iban a revisar la ley, ahí tienen un tip, un tema para hoy. Así es, así es, excelente invitado, y estaremos muy contentos aquí en Grupo Madrugadores de estar compartiendo con él. Muchas gracias, Alejandra, que tengan una excelente reunión. Excelente día, Conrado, excelente día para todo tu público y tu equipo, muchas gracias. Bueno, mucha suerte a los madrugadores, ya una tradición.